Próximo bloque, Pino. Y a Lucy entró, dijo, me voy a defender. Luis Barrio Nuevo, el hombre más buscado. ¿Quién es Luis Barrio Nuevo? Hoy es tarde. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy. No te ligo la cara y no se se ponen a baño. ¿Quién es? ¿Quién es? Axel Rose. Axel Rose. Hey, PG P.O. También es clamor del pájaro canilla. Señores, viene a defenderse. ¿Es un empresario honesto o es un ganga? ¿Qué es lo que yo digo así? ¿Qué es de nombre? ¿Cuántos nomes tiene? ¿Cuántos nomes tiene? De todo. ¡Buenos días a los próximos los casos! ¡Los ganga! ¡Vamos aquí! I used to love them Yeah, but I had to give them You're not on the guest list You hear me You're on the guest list She is He is The new 212 VIP fragrances For him, for her Carolina Herrera Más electrodomésticos La mejor financiación en cuotas con más de 20 bancos Deja de dar vueltas Veníamos y mundo Hey Martín, ¿en qué pensás? Nada, ma' Vivir la experiencia de las nuevas sonrisas pícaras Ahora vienen con mucho, pero mucho más relleno Llega en Pepsi Music 2012 Casalian Garbage Gossip Evanescence Más de 50 bandas 18, 20 y 21 de octubre Costanera Sur Pepsi Music 2012 Para todos los gustos Aniversario Carrefour Para el recuerdo Este viernes, sábado y domingo Paleta y dos beef A solo 27 pesos con 90 al kilo Y además 30% de descuento En todas las frutas y verduras Y con tus compras Podés ganar Un millón de pesos Carrefour Está bueno para vos Los adentores nos han cambiado su recomendación A Colgate Sensitive Prueba Libio ¿Por qué cambió? Es fácil cuando ves los resultados Va directo a la causa de la sensibilidad Y la repara Porque es la crema dental más eficaz Para dientes sensibles Cambiate vos también a Colgate Sensitive Pro Alivio Te da alivio instantáneo y duradero de la sensibilidad Reparando las áreas sensibles de los dientes Yo la uso y funciona Colgate Sensitive Pro Alivio Repara tus dientes y alivia instantáneamente la sensibilidad Claro que la recomiendo Colgate La marca número uno recomendada por odontólogos Cepita La marca que te acompaña desde siempre Se unió del Valle La marca número uno de jugos en Latinoamérica Y ahora Van a poder ofrecerte más Más risas en las mañanas Más desayunos en la cama Más aventuras Cepita se unió del Valle Una unión fruto del cariño Talia Noir La nueva fragancia de Givenchy América Externo creído mastroide contracturado Trabajo para bengue Roboide inflamado Trabajo para bengue Dorsal Lumbar Trabajo para bengue Benguea alivia de inmediato dolores musculares Articulares Contracturas y golpes Es el único condido caína Un eno físico que alivia el dolor al contacto Más un antiinflamatorio que descansa los músculos rápidamente Por eso de mi espalda Se ocupa bengue Arroz de la noche Arroz de la noche